...de esos colores y quiero, una vez más, pedirle una bulla para toda la gente de Perú. Seguimos rambiando, gozando y salseando como tiene que ser. Gracias a todos y cada uno de mis paisanos por tanto amor, por tanto cariño. Ustedes hacen posible que yo esté aquí. Gracias a toda la gente de Lemon College y a cada uno de ustedes, de corazón. Seguimos con más. Gracias. Vamos a ver si te sabes esta canción. ¡Adiós! 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 Muy emocionado de esta familia, que increíble. Gracias por el patrón. Un placer.